Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Por nada nacional de oración por los sacerdotes mexicanos Fiesta de Pentecostés Rezando con el Papa Junio, mes del sagrado corazón de Jesús Cadena Solidaria Puebla Vamos a ampliar la información Jornada Nacional de Oración por los Sacerdotes Mexicanos La dimensión episcopal del clero ha tenido la iniciativa de realizar en comunión, sinodalidad, transversalidad y conectividad La jornada nacional de oración por los sacerdotes mexicanos La cual se desarrollará del 4 de junio, Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Al 19 del mismo mes, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Esta jornada tiene como objeto orar, acompañar y ayudar a nuestros presbíteros Con el fin de tener sacerdotes, testigos mensajeros de esperanza Ante un nuevo comienzo que nos ha marcado la pandemia del COVID-19 La información completa junto con la oración la pueden encontrar en la página de la SEM www.sem.org.mx Y en las redes sociales del Arquidiocesis de Puebla Fiesta de Pentecostés Durante la misa dominical del pasado 31 de mayo en la Catedral de Puebla Y en la que celebramos la fiesta de Pentecostés El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Invitó a orar sobre todo en este momento en el que se vive una terrible pandemia en todo el mundo Y a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para iluminarnos Antes de dar la bendición, mencionó que hay que seguir rogando a la Santísima Virgen María Que nos libre de esta pandemia También resaltó el inicio del mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús Y pidió encomendarnos a Él para que nos fortalezca en la fe, nos cuide y proteja Finalizó pidiendo por nuestras familias y todos los médicos y personal sanitario Vigilia de Pentecostés La noche del 30 de mayo, la Parroquia de Cristo Rey, Valle del Sol Llevó a cabo una Vigilia de Pentecostés virtual En unión con el Ministerio de Música Católica Transfiguración Que fueron los encargados de amenizar con alabanzas este evento El cual duró de 7 a 12 de la noche En el que además de oración y alabanzas, hubo prédicas, adoración al Santísimo Sacramento Fue una vigilia muy emotiva que tuvo más de mil participantes a través de Facebook Live En la que se vivió la Iglesia en casa Rezando con el Papa El Papa Francisco invitó una vez más a toda la humanidad a rezar juntos para obtener la ayuda divina Durante la pandemia del coronavirus Bajo el título Perseverantes y unidos en la oración junto a María El sábado 30 de mayo a las 5.30 de la tarde, hora de Roma El Papa dirigió el Santo Rosario a todo el mundo desde la Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano Y estuvo organizado por el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización Acompañaron al Papa en la oración algunos fieles en representación de las diversas categorías De personas particularmente afectadas por el virus A medida que el mes mariano de mayo se acercó a su fin El Papa Francisco estuvo llevando las pruebas y tribulaciones de la gente de todo el mundo a los pies de María México unido en oración No olvidemos que en el marco del mes de María La dimensión episcopal para laicos hizo una invitación a través de un comunicado En el que convocan a los laicos a unirse en un mes de ayuno y oración A través del rezo del rosario en familia para orar juntos ante la pandemia COVID-19 Las intenciones del Santo Rosario y nuestra práctica penitencial del ayuno son Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes de nuestra patria Para que termine la pandemia de COVID-19 Por los enfermos y necesitados en esta contingencia sanitaria Por la conversión y sanidad del pueblo mexicano Por el eterno descanso de los fallecidos Las familias de México se han unido a esta convocatoria desde el 13 de mayo Fiesta de Nuestra Señora de Fátima Y terminará el 13 de junio del presente año Además se agradece el ejercicio penitencial del ayuno y abstinencia Los días viernes del periodo mencionado Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres Nos invitan a unirnos en oración con ellas en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Para renovar nuestro corazón Para poder responder a la misión que Él nos ha dado desde nuestra propia vocación Cada uno desde nuestro llamado podemos responder al corazón de Jesús La jornada de oración dio inicio el 1 de junio y culminará el último día del mes Aún podemos unirnos a través de su página de Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres En la que publican los videos con las alabanzas y oración Cadena Solidaria Puebla La Arqueócesis de Puebla a través de la Pastoral Social Y la estructura de las parroquias se suman a la acción nacional Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Campaña de Donación de Despensas y Medicinas Que inició el 12 de abril con el fin de lograr familias sin hambre Esta ayuda es para apoyar a personas con pobreza extrema Discapacitados, enfermos y personas desempleadas Si a usted le gustaría sumarse a la Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Le compartimos los procesos y formas para poder ayudar 1. Mediante centros de acopio Caritas de Puebla reside donativos en especie y depósitos y o transferencias bancarias Se integrará el registro de las familias más vulnerables de la Arqueócesis de Puebla Algunas parroquias se constituyen en centros de distribución de despensas y medicamentos A las familias más vulnerables 2. Apadrina una familia Ese padrinazgo puede ser en efectivo desde 700 pesos mensuales o en especie Alimentos y Medicinas Con cargo a tarjeta de crédito o entrega en especie a Caritas de Puebla Ubicada en la 13 Sur número 1701 Barrio de Santiago 3. Empresas, negocios solidarios Los negocios solidarios pueden apoyar económicamente o en especie Arroz, frijol, aceite, azúcar, latas, harina, pasta, artículos de limpieza, pañales para menores y o para adultos Y medicamentos se podrán donar en efectivo Depósito o transferencia la cantidad de 200 pesos para la compra de una despensa Si usted necesita este apoyo alimentario O conoce a alguien que lo necesite Puede llamar al número 800-227-4827 Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!